Hola, ¿cómo están? Estamos en una de las ciudades del Caribe, se llama Santa Lucía y bueno, vamos a darles una pequeña vista, el clima está en tipo Medellín más o menos y 3 grados más y de por encima, muy agradable y el idioma es inglés bueno, acá al frente está el barco acabamos de, bueno, llegamos hace rato, pero hasta ahorita salí, me conecté un rato a internet y bueno, aquí conociendo, vamos a darles una vuelta, la isla bueno, no es que sea súper grande, pero siempre toma tiempo de venir a conocerla allá te vendían ron, te vendían cocteles recuerdos también paseos a la playa te llevan también a hacer tu punto a la isla y bueno, salimos de aquí como a las 5 de la tarde voy a darme una vuelta más para conocer saludos a todos bye bye gracias 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 Gracias.